Adiós. Sorprende que los poderosos en este momento y populares se la pasen peleando arriba. Saludos Cruz Azul, saludos Guadalajara, considerando lo que han sido los últimos años para ambos equipos. Más allá que el rebaño sagrado ha tenido un gran año futbolístico en cuanto a puntos se refiere. La encuesta, para que participen con nosotros en punto final. Después de seis jornadas, ¿qué equipo es el mejor que juega en la Liga MX? Cruz Azul, Chivas, Monterrey u otro. Participen y por favor pongan su opinión. Viendo la tabla general, Rayados de Monterrey se encuentra en primer lugar, Favs. Sin embargo, hay equipos como el conjunto de Tigres y América que se encuentran también empatados con puntos. Sin embargo, la diferencia de goles los coloca abajo. Para ti, futbolísticamente, ¿quién te pone el corazón a vibrar? A mí me gusta el estilo de Rayados. Hoy por hoy, después de las primeras jornadas, me parece que Rayados está haciendo muy bien las cosas. Tiene muy buen juego colectivo. El segundo gol que hicieron en este último partido lo demuestra. Además, ya trabajaron con el Tano, lo vienen haciendo muy bien. Ahí el talón de Aquiles va a ser a la hora que lleguen en la liguilla. Porque ya sabemos que es del pie que coge el Tano Ortiz. Pero a mí me gusta eso. Creo que Rayados, para mí, hoy es el equipo que mejor está jugando. Y mira la parte baja. Y lo decía mi tocayo con justa razón. Los clubes que no tienen tanto presupuesto. Juárez, yo los que tampoco cuenta con el mejor plantel. Puebla y los sorprendentes Santos, que sí tiene para competir más arriba tocayo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, si la pregunta es qué equipo está jugando mejor al fútbol. A mí lo de Pachuca me ha sorprendido gratamente, aunque perdió este sábado. Pero ha tenido un inicio de temporada bastante bueno el equipo de Almada, que es un equipo que sigue apostando por jóvenes de la cantera, que trae refuerzos puntuales que están rindiendo, como Salomón Rondón. Es un tipo de 37 años de edad, pero que vino a aportar, a hacer goles, a comprometerse con el equipo. Lo del chiquito Sánchez me parece que ha sido muy, pero muy bueno. Lo de Idrisi, que es otra contratación que le ha funcionado al equipo del Pachuca. Quizá no acapare tanto los reflectores. No es un equipo tan mediático como si lo son América, Cruz Azul, Pumas, Guadalajara, etc. Pero Pachuca, aún a pesar del tropiezo de este fin de semana, creo que está jugando muy, pero muy bien al fútbol. Y al América, oye, no preguntaron por el América. Sí, cómo no. El América jugó un gran partido de fútbol contra León. Lo que pasa es que fue un partido que debió terminar 3-3 o 4-3 y que terminó 1-0 definiéndose por un penal que, en mi opinión, sí era en el último minuto del partido. Pero el América está jugando bien. En la Liga le fue muy mal contra el equipo de Nicaragua. Pero en la Liga es el campeón. Creo que no ha demeritado con respecto al torneo anterior. Pachuca y América a mí me gustan mucho. A todo lo que dice Fabs, a todo lo que dice Mitocayo, sí. Pero, Emperador, ¿por qué no pelamos al Cruz Azul, que arrancó con derrota y ahora acumula 5 partidos sin perder y 4 victorias de forma consecutiva? ¿Qué está pasando con la máquina que no la volteamos a ver? No, bueno, lo que pasa es que los antecedentes que tiene la máquina es que todos, la verdad, y me incluyo, no creíamos mucho al Selmy, que cuando llegó y que todo lo que se armó con lo de Escobar, que salió y todo el manejo que se ha hecho en Cruz Azul, pues prácticamente por eso estaba la incertidumbre que se iban a tener una buena temporada. La verdad que lo han hecho muy bien, han estado jugando bien al fútbol. Yo discrepo lo de América. La verdad que América se habla de que juega espectacular, pero tiene solo 8 goles, ¿no? O sea, ya lo decías, Toluca es el que más goles ha metido. Yo creo que América se defiende bien, o entre comillas, porque muchas veces Malagón también ha sido figura. Entonces, yo no veo así tan poderoso a la América. Yo creo que hay equipos que juegan por momentos bien al fútbol, pero ninguno me convence, ¿no? Porque las mismas Chivas, mismo Pachuca, ¿no? Que van siempre al ataque, pero reciben también muchos goles, cometen errores, no mantienen esa consistencia. Y yo creo que mismo Monterrey, o sea, yo no veo así un equipo que realmente domine de papa, ¿no? Ahora sí que prácticamente todo el juego, ¿no?